¡Jefe! ¡Hora de cazar! Un pelín pronto, ¿no, Dad? A ver, coged una lanza. ¡Uy, esto pincha! ¿Os habéis cambiado los gallumbos? Sí, me los he cambiado con Zongo. Da igual. Silencio todos. ¡Hala, Tango! ¡Hala, Tango! ¡Excelente! ¡La edad de piedra se acabó! ¡Lárga vida la edad de bronce! ¡Eh! ¿Tú de dónde sales de la edad de piedra? ¡Tengo que salvar a la tribu! ¡La arena está por ahí! ¿Un cavernícola? ¿Un cavernícola? ¿Un cavernícola? ¡Deja mi tribu en paz! ¿Cómo te atreves? Ah, pero... Llévaoslo y matadlo. Despacito. ¡Idiotas! Si ganamos, recuperaremos nuestro valli. ¿Y si no ganamos? Nos pasaremos el resto de nuestra vida trabajando en la mina. ¡No! ¿Qué es una mina? ¡Eres muy valiente, cavernícola! ¡Y estúpido! ¡Yo llego! ¡Valito! ¡Quieto aquí! ¡No quiero llamar la atención! ¡No quiero llamar la atención! ¡Gracias! ¡Gracias!